Centauros de osos, minetes de honor, acero montan siempre con valor, ilusión de ser mejor, existiria siempre de esta agrupación, hermoso ejemplo que se nos brindó, el cumplimiento hacia los demás, sacrificio singular, su recuerdo eterno es siempre mortal. Tráfico es el honor nuestra divisa, divisa del guardia civil. Tráfico es para mí una ilusión, engrandecer la historia de la institución. Tráfico es el honor nuestra divisa, divisa del guardia civil. Tráfico, hoy para ti se azarán, recuerdo así, memoria vera, gloriosa agrupación. En carretera, guardia sin temor, al ciudadano auxilia el dolor, un feliz pronóstico, embremad perpetuo de la profesión.